Amigos, bienvenidos a Unsan Español. Información de último minuto. El Partido Republicano anuncia el día de hoy que Donald Trump ya no será su candidato y anuncian a todo el país quién será su sustituto que se va a convertir en próximo presidente de este país. Que desde hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta inesperada noticia que toma por sorpresa el día de hoy a todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento lo que ha ocurrido el día de hoy. Le da un giro totalmente inesperado a las próximas elecciones presidenciales que ya se acercan rápidamente para el próximo mes de noviembre. Como todos sabemos, Donald Trump hasta el día de hoy era el candidato presidencial de todo el partido republicano, quien se encontraba prácticamente unificado en torno a su candidatura presidencial. Por otra parte, el Partido Demócrata reemplazó a Joe Biden con Kamala Harris porque todo el país entendía que es imposible que Joe Biden pudiera continuar gobernando a los Estados Unidos por su precario estado de condiciones para poder asumir el cargo más importante que existe en este planeta. Pero el día de hoy, amigos, una noticia totalmente inesperada ha dejado con la boca abierta a todo el país mientras se continúa acercando rápidamente la elección presidencial, pues el día de hoy los republicanos han decidido salir al paso y anunciar que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya no será su candidato y por el contrario han escogido a una nueva persona que según ellos se va a convertir en próximo presidente de este país. En primer lugar, fíjense lo que ocurrió el día de hoy, que mi humilde opinión ha sido el detonante y va a traer una reacción en cadena por parte de todo el partido republicano. El ex vicepresidente republicano Dick Cheney, quien sirvió en su mandato con el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha dicho el día de hoy de manera categórica Donald Trump ya no será nuestro candidato. Republicanos no apoyamos la candidatura del expresidente de los Estados Unidos y por lo tanto no vamos a votar por él en las próximas elecciones del mes de noviembre. Unas declaraciones bien contundentes por parte del ex vicepresidente también republicano Dick Cheney, para las personas que no lo conocen, sirvió con el expresidente de los Estados Unidos George W. Bush por un periodo de ocho años, en uno de los periodos también, por cierto, más importantes en la historia moderna de este país, cuando estábamos librando aquella batalla en Afganistán, aquella batalla también, por supuesto, en la guerra de Irak y, por supuesto, una persona muy importante e influyente dentro del partido republicano. Pero lo grave de estas declaraciones el día de hoy es que analistas políticos en todo el país están diciendo en este momento estas declaraciones van a servir como detonante una reacción en cadena que va a traer justamente el colapso de la candidatura de Donald Trump para las próximas elecciones de noviembre dentro del partido republicano. Y es que el gran problema que existe en este país, amigos, es que aquí ya no existe un solo partido republicano ni un solo partido demócrata. Dentro de estos partidos tradicionales se han creado muchas divisiones como la que estamos viendo en este momento, una figura muy importante dentro del partido republicano que el día de hoy le da la espalda a Donald Trump prácticamente frente a todo el país para decirle usted no es mi candidato, usted no se va a convertir nuevamente en presidente de los Estados Unidos y nosotros vamos a apoyar a otra persona quien va a ganar la elección presidencial. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Dick Cheney emitió una declaración confirmando que va a apoyar a la candidata del partido demócrata frente al expresidente Donald Trump horas después de que su hija, la ex representante Liz Cheney, quien como ustedes muy bien saben es republicana por el estado de Wyoming, dijera en una audiencia en el estado de Texas que también va a votar por Kamala Harris y que su padre haría lo mismo. Estas declaraciones por supuesto sacudieron a todo el partido republicano quienes muchas personas no lo podían creer porque imagínense ustedes escuchar a un republicano pero que además de esto fue vicepresidente de este país, una de las personas más influyentes de ese partido, decir frente a las cámaras de televisión, frente a todo el país que va a votar por la candidata del partido demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. El ex vicepresidente dijo también en el comunicado que los estadounidenses tienen el gran deber de defender la constitución de los Estados Unidos independientemente del partido político y aquí es donde se pone buena la cosa es que el ex vicepresidente Dick Cheney ha dicho en reiteradas ocasiones que Donald Trump es una amenaza para la constitución de este país, que es una amenaza para la democracia de los Estados Unidos y por supuesto estas han sido las razones por las cuales el día de hoy sale al paso frente a todo el país, al pueblo americano, a todas las personas que vamos a votar en las próximas elecciones para decirles que es un peligro si Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, por eso anuncio el día de hoy que no votaré por la candidatura presidencial de Donald Trump, por el contrario porque apoyo la democracia, apoyo la constitución, voy a votar por la candidata del partido demócrata, continuaré siendo republicano, pero en estas elecciones voy a votar por Kamala Harris, declaraciones del ex vicepresidente Dick Cheney. En los 248 años de historia de nuestra nación nunca ha habido un individuo que represente una amenaza mayor para nuestra república que Donald Trump, así dijo de manera contundente el ex vicepresidente Dick Cheney. Se trató de robar las últimas elecciones presidenciales utilizando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaron ampliamente. Nunca más se le podrá confiar el poder a esta persona porque es un peligro para este país, así dijo el ex vicepresidente republicano Dick Cheney, quien anuncia a todo el pueblo americano que Donald Trump ya no será su candidato y que por supuesto ha decidido respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata del partido demócrata. Como ciudadanos todos tenemos el deber de poner al país por encima del partidismo para defender nuestra constitución, así lo dijo también el ex vicepresidente Dick Cheney. Por eso votaré por la vicepresidenta Kamala Harris a pesar de ser republicano, continúo siendo republicano, pero mi voto en esta ocasión, así lo dijo Dick Cheney, va a ir directamente para la vicepresidenta Kamala Harris porque tenemos que defender la constitución y nuestro país. Dick Cheney publicó un anuncio en el que llamaba a Trump cobarde por negarse a aceptar su derrota electoral. En los 246 años de historia nunca ha habido un individuo que represente una amenaza mayor para todo el país, así lo dijo Dick Cheney. Trató de robarse las elecciones, la violencia y las mentiras para tratar de mantenerse en el poder. Los votantes lo rechazaron y por supuesto por eso es un cobarde, continuó diciendo el ex vicepresidente Dick Cheney sobre en teoría el candidato presidencial del partido republicano, el ex vicepresidente, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un hombre de verdad no mentiría a sus partidarios, perdió las elecciones y perdió por un amplio margen. Yo lo sé, él lo sabe y en el fondo creo que la mayoría de los republicanos también lo saben, así dijo Dick Cheney, exhortando a todos sus compañeros del partido republicano a que se rebelen, le den la espalda a Donald Trump y respalden ampliamente a Kamala Harris para las próximas elecciones presidenciales de este país. Por su parte, Liz Cheney, quien es hija del ex vicepresidente Dick Cheney, quien ha estado también entre las mayores críticas de Donald Trump en el partido republicano, también reveló su apoyo a Kamala Harris durante un evento en la universidad de Duke el día miércoles diciendo que la gente en los estados indecisos este año no tienen el lujo de incluir a los candidatos y que por supuesto van a ser determinantes para darle la victoria a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata del partido demócrata. Imagínense amigos cómo está la política en este país, que importantes republicanos salen ahora en televisión a decir que van a votar por el partido demócrata, específicamente por Kamala Harris, porque ellos ven a Donald Trump como una amenaza para la democracia y la constitución. También dijo Liz Cheney como conservadora, como alguien que cree y se preocupa por la constitución de este país. He pensado profundamente sobre esto y debido al peligro que representa Donald Trump, no solamente no votaré por él, sino que también voy a votar por Kamala Harris para que ella se convierta en la próxima presidenta de los Estados Unidos. Amigos, información importante recuerden suscribanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!